esto la vale y como hace el perro también va guau que ves es historia hace 17 años que no venía a casa mingo y esto jijiiji ah están allí hola buenos días de domingo vamos a ver que ha pasado que han llovido letras y números toma a ver chicos hay que buscar la o la o donde está la o oscar oscar y la o estáis preparados para la lluvia de letras lluvia de letras toma un 4 esto hoy un 4 los fines de semana toca baño ya que entre semana vamos así a la carrera a la carrera pues el fin de semana toca que jueguen un poco en la bañera así que nada papá a bañarte y tú voy a luchar yo también llevo dos semanas sin lucharme pero hoy es domingo y toca si que no voy a quedarme aquí que vaya jugando un ratito mientras que se deducha papá y 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 aparte un día voy a hacer un vídeo enseñando a los profesionales haciéndole la técnica en el momento en el que no lloré mucho y tal que me han dicho que me dejan grabar y tal pero tengo que ver cómo lo hago porque luego ya sabéis que esto no se puede colgar así tal cual porque luego hay gente que se lo toma al pie de la letra y esto siempre hay que hacerlo con profesionales de la mano de profesionales y y todo eso y claro mollitas y entonces yo ahora en el caso de Héctor pues tengo que estirar isquiotibial entonces cojo de aquí y estiro y y mirad que ángulo tiene ya jajaja venga coge 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 jajaja venga coge ay pero lo tiene ya casi casi estirado del todo que yo os animo a cualquier adulto a que haga esta postura a ver si con las piernas estiradas y los pies así sois capaz de cogeros y no doblar la rodilla venga coge el pie coge coge el pie venga cogelo cogelo ole ole ay 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 mira así esto es lo que le pasa a Héctor en seguida pum encoge los dedos entonces coge los dedos esta es la parte que le gusta luego estiramos los dedillos de los pies para que tengan movilidad porque tienden a tenerlos así entonces para que tengan movilidad estiro los pies damos movilidad a la cadera que la verdad es que la cadera siempre la ha tenido muy blandita nunca uy que se ha caído el coche para estirar el coche culillo gordo esto cuantas veces lo hace Nuri al día dos mínimo y hay veces que tres, cuatro no he llegado nunca yo quien lo haga cuatro veces les admiro porque yo no he sido capaz de llegar a cuatro veces dos fijo y tres muchas veces me se nota el trabajo del día a día y que ya él se lo sabe él sabe que esta es la parte guay ahora viene la parte de trabajar ¿eh? esto ¿verdad? así los pies estos pies de citos así Y ahora vamos a empezar a currar Esta es la parte Que no va a salir mucho No, mira, os voy a enseñar Sí Los ejercicios de Boitia que yo hago, ¿vale? Los ejercicios de Boitia Trabajan sobre Puntos de presión Entonces yo le hago a Héctor Boca abajo, de lado Y boca arriba El de boca abajo lo he cambiado Bueno, me han hecho que lo cambie Me han dicho que lo cambie Y me han enseñado el nuevo que es Poniéndole fuera Entonces os voy a enseñar la posición Luego la gente se lo toma al pie de la letra Y de repente se ponen a hacerlo en casa Así consultar con un profesional Sí, sí, esto supongo, claro Lleva mucho trabajo detrás y a mí me han corregido mucho Me siguen corrigiendo En fin Y yo voy cada semana a profesionales Y esto hay que tener cuidado No se puede hacer en casa Porque sí Toma, le doy esto para que no se moje más Pero sí, no puede tener un juguete Porque si no, no lo hace Entonces, manteniendo bien el cuello Pues tengo que presionar aquí Luego, el de lateral Lateral en teoría estaríamos trabajando esto Ya es, ya es que se lo sabe No, pero si no vamos a trabajarlo todavía Y aquí tenemos a Oscar Que ya como le escucha Se pone nervioso Es que es complicado, ¿eh? Con otro en casa es complicado Por si yo digo que yo admiro que lo haga tres veces Porque... Sobre todo con otro en casa Y que lleva mucho tiempo No, y que él ya se conoce la técnica, claro Entonces él... Entonces él se lo sabe y empieza a llorar Y Oscar se lo sabe y se empieza a poner nervioso Y luego la otra que le hago es así Con una de las piernas así Entonces otra queda colgando Y bajo puntos de presión Él tiene que subir la pierna Digamos pues eso Para que aprenda a disociar Y a gatear A subir... A subir cuestecitas y tal Así que esas son las técnicas que le hago Y a Gordo Estamos en marcha Como a nosotros nos gusta Aprovechando los domingos Héctor, que se quiere dormir Porque va el pobre ya entre el bañito Y los ejercicios Y ya está De son las doce menos cuartos De que ya le toca su siesta matutina Y... Oscar, va ahí el tío todo campeón Con sus gafules ¿Eh? Tío bueno Que... Bueno, y aquí otro tío bueno Claro que sí Han venido unos primos de Sebas De Barcelona Y... Bueno, vinieron el jueves Por ahí Entonces llegamos Desde el jueves Que esto es un no parar Y... Pero es que Les vemos tan poco Que nos sabe como muy poco Y nos encanta aprovechar ahí Todas las horas del día Y ahora hemos quedado Que... Bueno, estamos yendo Para dar un paseíto Y tal Vamos a comer en un sitio Que es Typical 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 O sea Tenéis que ir a este sitio Así que luego os lo contamos Y así os lo presentamos también Para que les veáis Todos los patos Tienes una paloma detrás tuya Oscar Oye, nuestro gozo en un pozo, eh Hemos venido para que se durmiera un ratín Héctor Que estaba dormido en el coche Y ha sido sacarle Y se ha despertado ya de camino Ha sido sacarle Y nada Va despierto Así que nada Y ahí tenemos al otro Hooligan Que aquí tenemos aquí Al que tiene la energía Multiplicada por cien Madre mía Que energía tiene Por favor Que cosa Es que además Para sentarle a comer Tienes que hacer Porque gaste energía Y luego para sentarle a cenar Tienes que hacer Porque gaste energía Dormir Dormen muy bien Eso sí Pero que energía tiene Por Dios Si es que Lleva desde por la mañana A tope A las ocho de la mañana Ya a tope Y este pobre Mirad Al final No se va a quedar dormido ¿Qué? No te duermes No se duerme Mi chico El guagua El guagua Ah, el cua cua Es que está viendo pajaritos Es que está viendo pajaritos El cua cua Cuaca ¿Cómo hace el pato? ¿Cómo hace el pato? Guagua Vale, ¿y cómo hace el perro? Guagua ¿También guagua? ¿También guagua? ¿Sí? ¿Sí? Sí A ver qué ves por ahí, Óscar A ver qué ves ¿Qué ves? Una cosa ahí ¿Qué cosita? Una fiesta Una Una fiesta Una fiesta ¿La fiesta de qué? Lele con piano Pero ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Aquí, ala Y este otro niño ¿Qué está? Es un escalador Este niño no quiere dormir Así que a escalar Vamos a escalar Vamos a ir a un sitio ahora Súper chulo Os va a gustar Es un mítico Un sitio para comer mítico Aquí en Madrid Con la familia mía de Barcelona Mira, vente Vente, Óscar Tírate A ver cómo se tira Óscar Dale Dale, coge la cámara Vamos, así me coge Dale, coge la cámara No me has enfocado ni la comida Ni nada Ha sido un poco de lío No parar, eh Comido como un gordo Seis niños No, no, no Mi prima Ay, la prima mi bella Ahora os enseñamos el resto de la mesa Es que ha sido un poco lío Seis niños Hora de la comida Un poco, mira ¿Qué pasa? Barcelona y Madrid deberían estar más cerca Que lo sepáis, eh Una carrera Una carrera de noche Pero claro, el momento Tenemos hambre Estamos aquí alborotados Quiero que venga ya la croqueta Y el pollo Ha sido un poco Pero luego se han portado muy bien ¿Te ha gustado o qué? Casamingo siempre es un acierto Pero es un poco de lío Porque como no reservan Encima éramos 14 No tenía que venir muy pronto Luego al final hemos comido a las 2 Pero... Y está, tiene una cola Sí, no, está, mira Hay gente esperando Pero es que Casamingo Lo bueno que tiene es que es Es espectacular el pollo Es un acierto seguro ¿Qué tal Oscar? ¿Está bueno? ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama? Flan ¿Esto qué es? Esto es mi debilidad Tengo que decir una cosa Que hace mucho que no lo digo Como el arroz con leche de mi abuela Ninguno Pero este está bueno, ¿eh? Pero este está muy bueno Es arroz con leche requemao Se llama así Arroz con leche requemao Esto es muy cómodo, claro Se puede hacer atar camiento Me ha pillado Me ha puesto, ya ves Me ha pillado Bueno chicos ¿Qué tal le habéis comido? A ver Yo me he quedado con algo de hambre ¿No comí bien? Primo Albert Ya voy presentando por trozos Albert y Hugo ¿Has quedado con hambre? Yo creo que no, ¿eh? ¿Qué tal has comido? ¿Bien o mal? Tú tienes que decir que bien Que vas a seguir en YouTube Bien Bien Muy bien Esto es gorderío, mire Me he comido El de las sobras de Hugo Y las sobras de Greta Llevo dos coletes El arroz con leche es como Vamos, llevaba azúcar ahí Como tres helados de esos Pero bueno, por si nos faltan calorías Nosotros seguimos metiendo Claro, claro Beso, beso Besito Beso Muy bien Menudo besos Le pega Héctor a Greta, ¿eh? O sea, es amor Es amor Y eso que se ven poco Pero le da unos besos Y me da Casamingo es Es muy top Casamingo para mí Es historia Es historia Hacía 17 años Que no venía a Casamingo Y está exactamente igual Sí Es brutal Tiene un pollo El pollo está espectacular, ¿eh? Hombre, es una locura El chorizo No, el chorizo está bueno Y lo mejor la sidra Eh, mirad qué cola A las 3 de la tarde A las 3 de la tarde Esto ni la Sagrada Familia, ¿eh? No, no Chavales Y más barato seguro Por eso es bueno siempre venir Como dice mi madre Siempre hay que venir con tiempo A las 11 y media Hay que estar aquí Para comer Mira dónde hemos acabado Seguimos con la tarde Seguimos con la tarde, ¿eh? Seguimos adelante Estamos en el Parque Europa Otra vez Nos debería de adoptar Torrejón Nos debería de coger como hijos adeptivos Porque aquí traemos a todo el mundo Es que nos encanta Y ahora encima está a funcionamiento Esta tirolina, mirad Esta tirolina Que es una pasada Oye, a mí me gustaría tirarme por esta tirolina Vamos a aprovechar, ¿no? Los últimos paseitos del verano Que mañana empezamos el Colingawarde Y además está la familia aquí Así que Les vamos a enseñar Porque además el que está en Parque Para ir con los niños Está fenomenal Porque como está recogido Pues da igual que vayan corriendo por aquí Y por allí Que los tenemos como muy al ojo Y para dar un paseadito es súper chulo Así que nada A ver si les gusta a la familia Mira, por ahí los tengo ¿Y este niño qué? Lo paramos ¿Eh? ¿Ese niño qué? Hoy es día completito ¿Eh? Lo que nos pasa a nosotros Que para un día que tiene libre Lo comprimimos tanto Que son las 7 de la tarde Y todavía no hemos parado Hay mis primos que dicen Sus primos los pobres Se van a ir de aquí agotados Eso y con 15 kilos de más Dicen que se van el martes Yo creo que se iban el miércoles Pero han adelantado el martes Porque les tenemos agotaditos Oye, si esto es roca Te has pegado tú, ¿eh? Te has pegado una siesta Que no veas ¡Héctor! 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 ¿Vas a ir volando a este niño? ¡No! ¡Yay! ¡Oh! ¡Ay! ¡Yay! El solo, el solo ¡Miradía! Siempre hablamos de Torrejón Eh... Del Parque Europa Porque es como... A lo que venimos siempre y tal Pero ¿Cómo se tapea aquí en Torrejón? Buah, de maravilla De maravilla Es que se tapea hasta sin hambre Sí Yo de verdad Y en casa mismo yo es que me he puesto Yo no me he llenado mucho O sea, yo he comido bien Pero coges de una cosa de la otra Ya simplemente de probar cuatro o cinco cosas distintas Y el postre ya como que te quedas así Pero una tapita y una cervecita Nos hacemos, ¿no? Aquí en Torrejón Es que además aquí se lleva un montón Lo de pedir una tapa y te ponen una hamburguesa O te ponen una tosta O te ponen unos nuggets En fin, que son tapas así como que O una paella También Que pone un plato de paella y también te ponen Así que Vamos a tapear un poco ¡No, no! ¡Apuntar! ¡No te lo habéis dado! ¡Ya te voy poniendo 30! ¿Quién me da la vaca a mí? ¡Vamos! ¡Dale duro, dale duro! ¿Qué tal has pasado? ¿Bien? ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Muy bien! ¡Súper bien! ¿Bien? Más andando un día los dientes para dentro un poco Pero bien La oreja que se me está a punto de caer Pero bueno Héctor, haz lo que estabas haciendo A ver qué has hecho A ver, sin vergüenza Mira, 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 mira Mira, mira Mira Mira, a ver A ver qué haces Venga Oye ¿Verdad? A ver, sube, sube El escalón Venga Ahí Muy bien A ver, ¿y ahora qué? ¡Fuerte Héctor! ¡Cógete fuerte las manitas! Venga, ¿y ahora qué? ¿Dónde? Estírate el dedo Estírate el dedo Cógate bien así Venga ¡Hulo! Venga, hazlo Hazlo tú otra vez, ¿va? ¡Venga, chicos! ¡Vamos! Ah, ¿están allí? Esa es una ración de Torrejón ¿Qué os parece? ¿Merece la pena o no merece la pena? 2.50 caña y tapa Eh, no está mal, eh No, no, no Esto es espectáculo Así que sí Así que sí Ya acaba nuestro día intenso Estamos probando un colocadito Para... Para... Para Oscar Héctor ha venido roto directamente Y... Y corriendo a la cama Que son las 11 de la noche Y mañana tienen cole No obstante, da igual Porque estos se acuesten Ahora que se acuesten A las 8 de la mañana Están despiertos Pero verás como mañana Que se tienen que despertar antes Me toca despertarles Y sacarlos de la cama Ahí corriendo Así que nada Que espero que os haya gustado Nuestro día en familia Y completito Completito Y nos vemos en el siguiente vídeo Que muchas gracias Como siempre Eh... Ya sabéis Dadle like Suscribiros Y hazla a la campanita Adiós Y hazla a la campanita Gracias.